Microteatro México estuvo de madrina de lujo a la actriz Rosa María Bianchi, quien se mostró entusiasmada por apoyar a jóvenes que le apasionan la actuación. Que siga vivo y que haya creativos nuevos y que haya mucha gente joven, que tenga un espacio donde expresarse, que tenga la posibilidad de mostrar lo que están haciendo. La primera actriz dijo que le gusta apoyar este tipo de eventos que promueven trabajo para todos los que están haciendo teatro. Que Microteatro es el que empezó con esta modalidad, por eso estoy aquí, porque es una manera de apoyar también a toda la gente que trabaja aquí. Que Rosa María Bianchi no quiera hablar de la polémica con la actriz Julieta Gurrola, lo entendemos, pero que ni siquiera pretenda comentar sobre su participación en la bioserie de José José, ya suena una exageración. ¿Cómo le está yendo en las grabaciones de José José? No puedo hablar de eso. ¿No puede hablar de eso? ¿Qué es lo que está haciendo? No puedo hablar de nada más que lo que estoy haciendo hoy aquí. A ver si para la otra la agarramos más de buenas. Por más, que en el llevo un IVR es información de Rodrigo Montiel, para La Cuchara informó Olga, la chiquichavarría.